Ya estoy cerca, voy a rescatar a Janine, al menos que... Quede un minuto... Oh, odio el minuto... Quiero que lo eliminen... ¡Demonios! ¡No lo logrará! Si te mueves, la elimino... ¡La atlanta! ¡Para la atlanta! ¡Kle Dart! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.